señores y señoras gracias os mantenemos a la profesora a la cubanaza guapísima inés izquierdo con nosotros desde su casa como está inés con mucho frío frío estoy aquí en la terraza está lloviendo hay viente citó pero está rico el día ya te tomaste tu café ya me tomé mi café cubano tú sabes eso es la recarga como el celular yo me recargo con café pero bueno yo me recargo con café no que estaba viendo algunos términos que nosotros pensábamos yo pensaba hasta ahora que eran incorrectos pero no tanto así así que te voy a pedir por favor que comencemos con uno de los que más me sorprendió cuando estaba escribiendo el tema yo me quedé loca porque mira yo me considero una guardiana del idioma una persona que defiende el uso correcto del idioma español y se me hace muy difícil que uno pueda estar haciendo estas batallas defendiendo el uso de los idiomas y las instituciones que rigen el uso del mismo como la real academia española está haciendo una serie de cambios y aprobando una serie de cambios que a mí me parecen hasta absurdos verdad entonces por eso es que yo quería compartirles hoy cuáles son algunas de las palabras porque son bueno como dicen en cuna pila de palabras que bueno la real academia las aceptó las tiene incluidas como correctas y otras que nosotros considerábamos considerábamos correctas ahora las consideran vulgarismo o en desuso es decir obsoleta le digo yo que bueno acepto que se molesten que se arrechen que se incomoden que no es para menos pero yo solo estoy diciendo algo que yo no lo autorice ni lo cree la primera es murciélago a ver póngame control mater la palabra para que veamos cómo se escribe por si se nos olvida a ver ahí está la explicación toda la vida dijimos murciélago ¿verdad? así es murciégalo Osman murciégalo mira Ine aquí este está sorprendido Osman pero no es que él esté equivocado es simplemente que la explicación que vos da es que está en desuso o sea hasta hace poco en un término correcto si yo también me sorprendo ¿verdad? pero que barbaridad dicen que murciélago ya estén desuso y según la RAE la palabra correcta debe ser murciégalo porque viene del latín mus o muri que significa ratón y caecus es el diminutivo de caecus que quiere decir ciego ratón ciego acuérdense que los murciélagos no ven bien ¿verdad? entonces por ende por eso es murciélago murciélago ¿me están oyendo? pero ahora ajá ajá ¿saben qué están? lo que le llaman ahora muffin ¿verdad? y esto en pudín creo que le dicen en Nicaragua también se le llama en varios países del mundo magdalenas por ejemplo en algunas novelas traducidas del francés al español de Marcel Proust se habla de que estaban tomando magdalena con el té pues resulta que ellos dicen bueno se aceptan las dos formas magdalena y magdalena pero la forma más correcta es magdalena porque viene del francés Madeleine que es el nombre de una cocinera francesa que inventó ese dulce y como ella se llamaba Madeleine ¿verdad? entonces el dulce se llama Magdalena toda la vida dijimos Magdalena ¿verdad? y alguien decía Magdalena decíamos ¿estás equivocado? bueno pues resulta que la lo primero que estoy pensando es que todo el mundo que se llama así va a decir va a cambiarme el nombre no vayan a hacer eso pues pero y sabes que no es vagabundo vagabundo es una forma vulgar la forma culta y correcta es vagabundo vagabundo ok vagabundo 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 la forma vagabundo que hemos usado toda la vida es la forma vulgar es una forma incorrecta quien me aguanta ahora corrigiendo a todo mundo no es vagabundo es vagabundo este término no lo conocía y que estaba a ver si Control Master me ayuda por ejemplo cuando hablamos de maniato no honestamente no yo lo conozco como camote pues pero se llama camote en Cuba se llama boniato y en España y en otros países se llama batata dulce se los digo porque a mí me encanta eso es una comida cubana que a mí me gusta mucho se hace frita se hace dulce también que se llama boniato y cuando yo lo busqué aquí yo no lo encontraba nunca hasta que lo encontré como camote pues resulta que todavía en Cuba dijimos boniato ahora ellos dicen que no que es boniato boniato entonces lo estábamos diciendo más los cubanos también mis padres y yo y toda la gente ahora pero pero vos lo mencionaste yo lo conocía en Buaco como batata batata dulce le dicen también porque es dulzón verdad que la batata en España es la papa ok y la papa es el boniato que es un tubérculo que es dulzón es riquísimo claro comprenlo regáganlo en tajadita mmm divino pero además vos sabes que los nutricionistas a propósito que tenemos a una nutricionista hablan de la batata como un carbohidrato que debemos de consumir que es saludable pues así es que un día hablaremos de ese tema se da del del bejuco se corta el bejuco y se siemblan las tiritas y ya más nada es buenísimo de cultivar bueno justo mira esta otra no te me pierdas esta a ver dime dime algo no es doctor no es doctora es una forma vulgar doctor mire que me va a disculpar la real académica española pero yo voy a seguir llamándole doctor o sea no ah y mira octubre no se dice octubre es octubre octubre que octubre está en desuso yo en Nicaragua nunca oigo a nadie decir octubre ni en Cuba como va a estar en desuso pero te voy a decir una cosa de donde saca la real academia estos cambios o sea espérate después de tanto tiempo vamos a dejar de decirle doctor vamos a dejar de decir decir octubre o sea no entiendo yo pues pero bueno que los miembros de la academia de cada país se reúnen allá en España y que cada uno lleva los aportes de sus lugares de sus países para incorporarlos a los diccionarios a las nuevas ediciones de los diccionarios parece que en algún país no sé alguna gente con nivel inculto lo está diciendo doctor y entonces no sé no debe ser debe ser caribeño debe ser caribeño el que hizo esa moción ahora mira este toda la vida tomamos sopa de albóndiga ahora está en desuso la palabra correcta es albóndiga albóndiga no te creo todas estas palabras estos significados te los copié de la real academia el diccionario online de la real academia no estoy inventando no es una broma ok no es una broma esto es cierto y yo lo que quiero es que la gente empiece a protestar y a decir que eso está mal para que aquellos reaccionen verdad espérate para lo único que le voy a utilizar esos términos con todo el respeto para vos y para los que conocen el del idioma pues lo voy a ocupar para hacer broma pero para usarlo de manera cotidiana next o sea para hacer broma y de pronto voy a decir no sé se dice toalla oíste entonces es lo único y no se dice toalla se dice toalla que toalla está en desuso exacto como voy a decir no yo te digo a ti esta está esta está cómica resulta que voy a decir un vulgarismo pero que está en diccionario culamen en España se usa sustituyendo al vulgarismo culo o nalgas ok culamen como yo en inferno esa palabra no es pero lo añadieron el diccionario ay que rica Dios santo te insisto ya me estoy imaginando 20 bromas que voy a hacer con este término también oíste así es que me justifico de antemano ahora la última es el blue jean famoso que pasa con blue jean es angolotear que en realidad la forma correcta es anglotear anglotear ahí está ahí está es un onomatopeia sanglum que quiere decir el balance blum 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 entonces como viene de la onomatopeia sanglum no es angolotear es sanglotear es mover y continuar y lentamente algo por último con lo de blue jean y whisky se los puse por lo siguiente porque están españolizadas ya no se dicen en inglés ustedes saben que en inglés era bluel que es blu azul y gean gean que es pantalón aquí en Nicaragua le dicen azulón está muy bien pero ellos ya españolizaron blue jean y lo escribieron en español y le ponen una tilde en una sola palabra blue jean y el caso de whisky si no es la marca ustedes dicen me voy a tomar un whisky voy a escribir así con G con una U con Vieres y con Q y bueno no sé si va a salir igual que el whisky que iba a regalar no sé algo así sino que en realidad ahora se escriben de esta manera como tú ves al paso que vamos como decía yo en mi columna en Cuarto Muno me veo en la comunidad primitiva viviendo con un tuco de piel y con un mago Inés vamos a promover una moción desde Nicaragua para que vos estés ahí y no permitas que estas barbaridades pasen pues mira eso eso no lo podemos permitir más pues te digo dice Osmansito de la Cruz que te manda saludos pero que él va a seguir usando el corrector de su teléfono y que además yo no estoy a favor de estos cambios ok no estoy a favor de estos cambios pero hay una araña una araña se sube a la computadora debe entender debe entender el nuevo idioma las nuevas propuestas los nuevos términos de la Real Academia un abrazo y que disfrutes de tu rico café porque yo imagino que hay récord de café que vamos a consumir en el día una sopita de queso para que te llegue por acá y te las tomo Dios santo que rico mira te prometo que hago agenda hoy oíste un abrazo Inés cuídate mucho cuídate mucho saludos vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes gracias y ya regresamos a la próxima gracias y ya regresamos a la próxima y ya regresamos